El llamado de Dios para su vida voy a enfocarlo bajo la siguiente escritura. Y dice así, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. La Biblia, apreciados amigos y hermanos, es un libro maravilloso. Es un libro que nos presenta a Dios. Es un libro que nos habla de Dios. Y es un libro que nos habla de las grandezas y de los milagros de Dios. En este caso, hay una mujer que durante 12 largos años ha sufrido de una enfermedad, llamémosle por un momento vergonzosa. Una enfermedad que le hizo invertir muchos de sus bienes sin encontrar salida, solución a su necesidad o a su problema. El texto bíblico dice que había escuchado hablar de Jesús. Y eso es interesante porque Jesús se mostró en aquel momento como alguien fuera de serie, si cabe. Alguien que tuvo autoridad para echar fuera demonios y para sanar toda clase de enfermedad. Y ese era precisamente el enfoque y por el cual ella se atrevería a buscarlo. La providencia de Dios se mostró porque en un momento Jesús pasó, iba a atender otra necesidad de enfermedad. Y ella decía, si tan solo tocar el borde de su manto, yo voy a ser liberada de este azote. Y a como ella pudo, ya que Jesús verdaderamente estaba rodeado de gente, a como ella pudo, metió su mano entre la multitud, logró palpar el manto de Jesús y desde ese momento ella notó en su cuerpo que algo milagroso había sucedido. Su sanidad física había llegado por un acto de fe en la persona de Jesús. Sinceramente, Jesús sigue siendo pronunciado en el presente. Jesús sigue siendo mostrado como alguien maravilloso y como alguien que tiene autoridad y poder. Hoy es un buen día para recibir nuestro milagro. Atrevámonos a acercarnos a Él, atrevámonos a tocar el borde de su manto y confesemos nuestro milagro en este mismo día.